Craig Chandler Price nació el 11 de octubre de 1974. Fue uno de los tres niños que crecieron en Warwick, Rhode Island. Su padre, John Price, trabajaba en los grandes almacenes locales Kmart en un puesto administrativo, mientras que su madre, Shirley, era empleada administrativa en el mismo establecimiento. Es importante señalar que cuando Craig era más joven, su familia vivía en una ciudad donde menos del 1% de la población total eran afroamericanos. Teniendo en cuenta que las tensiones raciales seguían siendo altas después de los movimientos por los derechos civiles de los años 60, el mero hecho de que sus padres tuvieran empleo y obtuvieran los ingresos necesarios para vivir en una ciudad relativamente próspera, dice mucho del tipo de familia que eran. Su infancia fue lo que la mayoría consideraría normal. No existe información alguna que haga alusión a una infancia de abuso o maltrato. Todos sus maestros y vecinos recuerdan que tenía una forma de ser alegre y colaborativa. Incluso lo conocían como un niño que haría un esfuerzo adicional para ayudar a los demás. Cuando alguno de sus vecinos necesitaba una mano amiga, él era el primero en estar ahí. Nunca dudó en ofrecer sus servicios, ya sea que la tarea fuera llevar las compras de alguien a la casa o cortar el césped. Además, Craig recibió buenas calificaciones en la escuela y le apasionaban el fútbol y el baloncesto. Justo cuando Craig cumplió 9 años, las cosas empezaron a cambiar para él. Estaba teniendo pensamientos que no eran comunes para un niño de su edad. Craig comenzó a experimentar pensamientos inquietantemente oscuros sobre la muerte de otras personas. Algunos han especulado que estos pensamientos le hicieron actuar violentamente. Los informes policiales indicaron que Craig comenzó a meterse en problemas en el vecindario a un ritmo regular en ese mismo momento. Parece que no pasó mucho tiempo después de que la policía respondiera a un incidente en su casa que comenzó a adquirir antecedentes penales. Para cuando apagó las velas de su pastel de cumpleaños número 13, Craig tenía una larga lista de cargos que incluían allanamiento de morada, robo, acecho, uso de drogas y agresión. A pesar de las imágenes de Craig en su mente y su comportamiento, las personas que lo rodeaban todavía lo recuerdan como un niño alegre. Recuerdan como parecía que Craig quería hacer algo más con el resto de su vida. Lamentablemente, como hemos visto un millón de veces, una vez que una persona comienza a tomar malas decisiones, continúa tomándolas, especialmente si no recibe la ayuda que necesita para aprender a manejar mejor su vida. Y Craig cayó en la trampa de decisión equivocada cuando eligió unirse a una pandilla local. Fue una vez que se unió a esta pandilla que comenzó a experimentar con las drogas. Empezó a fumar marihuana con bastante frecuencia y no pasó mucho tiempo antes de que añadiera LSD, un narcótico que aumenta los sentimientos de ansiedad y depresión y distorsiona la percepción de la realidad al inducir alucinaciones. Los usuarios de LSD tienden a ver imágenes, escuchar sonidos y sentir sensaciones que pueden parecerles muy reales cuando no están allí en absoluto. Craig también tuvo un crecimiento acelerado significativo cuando comenzó a experimentar con varias drogas ilícitas. La gente notó que de repente era un niño bastante grande, un niño significativamente más robusto y fuerte que los otros niños de su escuela vecindario. Craig ya tenía un historial de acosar a mujeres mirándolas de reojo a través de su ventana para observarlas en su rutina habitual. También tenía un historial de irrumpir en las casas de las personas para robar sus posesiones mientras no estaban. Por lo tanto, no debería sorprender a nadie que Craig hubiera descubierto una manera de adentrarse en los patios y casas de los demás sin llamar la atención. Una de las noches que estuvo deambulando por el barrio, acechando en las sombras, se encontró frente a la casa de una de sus vecinas. Rebecca Spencer vivía en el número 60 de Ines Avenue. Alquiló la casa y vivía allí con su hermano y sus dos hijos, un niño de 8 años y una niña de 4 en ese momento. El contrato de arrendamiento de Rebecca vencía a fines de julio de 1987. Había estado tratando de prepararse para la mudanza unas semanas antes de la fecha límite. Sin embargo, con dos niños pequeños en casa, los esfuerzos habían sido lentos. Le dijo a su ex esposo que necesitaba una oportunidad para empacar sin que los niños la distrajeran y éste decidió ayudarla llevándose a los niños con él durante todo un día. La mañana del 27 de julio, el ex esposo de Rebecca fue a buscar a los niños temprano. Después de que se fueron, Rebecca solicitó la ayuda de una amiga y los dos pasaron la mayor parte de la mañana empacando cajas. Las dos mujeres trabajaron incansablemente durante todo el día hasta aproximadamente las 6 de la tarde cuando Rebecca decidió cocinar algo para su amiga y su hermano que también se acercó a la casa para ayudar en la mudanza. El hermano de Rebecca trabajaba de noche así que salió de la casa alrededor de las 8 y media de la tarde y poco después el novio de su amiga llegó para ayudarlos a empacar algunas cosas más. Cuando parecía que tenían la mayoría de las cosas de Rebecca selladas en cajas de mudanza, los tres se fueron a tomar un helado y hacer algunas compras. Regresaron a la casa alrededor de las 11 de la noche y sus amigos se fueron a dormir alrededor de la medianoche. Después de cerrar la puerta detrás de ellos al salir, fue y se puso un pijama antes de tomar una manta y acostarse en el piso de la sala para ver un poco de televisión. No pasó mucho tiempo antes de que se quedara dormida después de un largo día de trabajo. Cuando Craig se coló en su casa en las primeras horas de la mañana, así fue como la encontró, dormida en el piso de la sala, acurrucada en la manta. Fue a la cocina, donde pretendía agarrar una sartén. Craig cambió de opinión sobre la sartén cuando vio un cuchillo de cocina de 25 centímetros sobre la encimera. Cuando regresó a la sala de estar, permaneció de pie junto a Rebecca durante varios minutos, observándola mientras dormía. Entonces, de repente, sin pensarlo dos veces, se inclinó y procedió a apuñalarla. La apuñaló brutalmente y le perforó el corazón, el hígado, los pulmones, la cara y la cabeza. Craig infligió un total de 58 puñaladas a Rebecca y cuando terminó, simplemente se puso de pie y salió tranquilamente de la casa. Salió por la puerta trasera, se coló por encima de la valla trasera y entró en el jardín de su vecina antes de dirigirse a su propia casa. Craig tan solo tenía 13 años. Como Rebecca estaba durmiendo cuando Craig la apuñaló con tanta hazaña, no tuvo oportunidad de gritar. No sería hasta el día siguiente, cuando su hermano regresaría a casa del trabajo, que la gente sabría que le había pasado algo. Cuando su hermano entró y la vio tirada en un charco de sangre, rápidamente llamó al 911. A pesar de saber que ella ya estaba muerta, intentó realizar la reanimación cardiopulmonar hasta que llegara la policía. Cuando las autoridades llegaron a la casa, establecieron un perímetro. Lo aseguraron con cinta de la escena del crimen antes de comenzar a buscar pistas sobre quién podría haber cometido un crimen tan horrible. Rápidamente se dieron cuenta de que no había absolutamente ninguna evidencia que los llevara a su asesino. Como resultado de esta falta de evidencia y sin más pistas de personas cercanas, el caso se enfrió. Después de asesinar brutalmente a Rebecca, Craig no mató a nadie más. Permaneció tranquilo durante poco más de dos años. Durante ese periodo de inactividad se convirtió en estudiante de primer año en la escuela secundaria. Con una nueva escuela y un nuevo ambiente, incluso había comenzado a prosperar académicamente. Sin embargo, las ganas de matar de Craig volverían y sabía que tenía que encontrar otra víctima. Joan Heaton se casó con el sargento John Heaton cuando era joven y no pasaría mucho tiempo antes de que su familia agregara más miembros. Su primera hija, Jennifer, nació en 1979. Luego, dos cortos años después, dieron la bienvenida a otra hija a la que llamaron Melissa. Los Heaton parecían ser la familia ideal, pasar mucho tiempo juntos compartiendo risas y haciendo hermosos recuerdos. Esa risa murió repentinamente el 19 de junio de 1983 cuando Joan decidió acabar con su propia vida. En 1985, Joan comenzó una nueva vida con sus hijas en una nueva casa en una nueva ciudad. Desafortunadamente, para mejorar las cosas para ella y sus hijos, se mudó al vecindario de Craig, asumiendo que era un lugar ideal para comenzar de nuevo. Craig tenía sólo 15 años el 1 de septiembre de 1989 cuando fumó marihuana mezclada con LSD y se encontró parado frente a la casa de Joan Heaton. Después de estar afuera por un tiempo, Craig decidió entrar a la casa y se dirigió directamente a la cocina. Encontró un juego de cuchillos sobre la mesa. Lo irónico de esto es que Joan acababa de comprarlos ese mismo día. Según los informes, cuando Craig entró en la casa de Joan, hizo un pequeño ruido que la despertó. Bajó las escaleras para investigar qué causó el sonido cuando vio a la adolescente en su cocina y comenzó a gritar. Al hacer esto, Craig temió que uno de los vecinos la escuchara. Entonces, de una sola zancada, arrojó su enorme peso contra ella, estrangulándola hasta que se desplomó en el suelo. Una vez que su cuerpo cayó al suelo, no supo si estaba inconsciente o muerta. Fue entonces cuando decidió apuñalarla. Terminó infligiendo 57 puñaladas a la mujer de 39 años. Mientras todo esto sucedía, con el alboroto se despertaron las hijas de Joan. Jennifer tenía 10 años y Melissa sólo 8. Las niñas pensaron que algo acababa de asustar a su madre, así que bajaron las escaleras para ver qué pasaba. Mientras bajaban las escaleras hacia el nivel inferior, Craig vio primero a Jennifer. Sabía que no podía escapar sin que ella lo notara, así que se abalanzó sobre ella y la sujetó. Mientras la apuñalaba, Jennifer gritó y le rogó a Melissa que llamara a la policía. Craig la apuñaló un total de 62 veces antes de notar que Melissa se dirigía a la cocina para buscar el teléfono. Craig la persiguió, le dio alcance y no le tomó mucho dominarla. Después de todo, él era más alto que ella y la superaba por mucho. Una vez que tuvo el control de la pequeña, la apuñaló 37 veces antes de aplastarle el cráneo con un taburete que encontró cerca. Craig apuñaló a Melissa tan frenética y brutalmente que la punta del cuchillo se partió en su cuello. Después de matar a Joan y a sus dos hijas pequeñas, se puso de pie y vio la destrucción que había causado. Por alguna razón, Craig decidió cubrir dos de los cuerpos antes de recoger todo con calma y salir por la puerta trasera. Tal como lo hizo después de matar a Rebecca, se coló a través de los patios vecinos para regresar a su casa. Cuando Joan se mudó con sus hijas a su nuevo hogar, tenía la costumbre de llamar a sus padres y hermana cada dos días. La última vez que habló con ellos fue un par de días antes del ataque. Por lo tanto, cuando todavía no se había puesto en contacto con nadie para el 4 de septiembre, todos se preocuparon bastante y su familia decidió que era hora de ir a visitarla. La madre de Joan, Mary, y su hermana, Mary Lou, fueron a la casa para ver si podían encontrar a Joan y las niñas allí. Al llegar a la casa, vieron el auto de Joan estacionado en el camino de entrada. Nadie respondió a la puerta cuando llamaron, por lo que su preocupación creció aún más. Como no querían irse si algo serio estaba pasando con Joan y las niñas, caminaron hasta la parte trasera de la casa. Allí encontraron la puerta trasera abierta, por lo que entraron para echar un vistazo. Tan pronto como cruzaron la puerta, vieron sangre por todas partes. Sin saber lo que había pasado, las mujeres se giraron para recorrer el pasillo donde vieron el cuerpo de Joan cubierto con una sábana. Encontraron a Jennifer tirada en un charco de sangre a poca distancia y el cuerpo de Melissa en la cocina. Mary y Mary Lou inmediatamente llamaron al 911 y salieron de la casa para no contaminar la escena del crimen. Cuando las autoridades llegaron a la casa, acordonaron la zona y observaron cómo el miedo se extendía por el vecindario. Después de que Rebecca fuera atacada, las autoridades creyeron que alguien que ella conocía la había asesinado. Pensaron que, dado que sólo había vivido en el área por un corto espacio de tiempo, esa era la razón por la que no siguieron otros ataques. Sin embargo, cuando Joan y sus hijas fueron masacradas, tan brutalmente, los detectives no tuvieron dudas de que ahora se enfrentaban a un asesino en serie. Los detectives sabían que si iban a tener la oportunidad de encontrar a la persona que asesinó a estas personas inocentes, tenían que contar con la ayuda de otros. La primera persona a la que llamaron fue el Dr. Henry Lee, el científico forense más importante del mundo que se especializó en análisis de sangre. Cuando el Dr. Lee revisó la escena del crimen, notó una huella en la sangre. La huella pertenecía a un calcetín de hombre talla 44. Dado que no había nadie en la casa que usara esa talla, las autoridades podrían suponer que era la del asesino. La segunda persona a la que llamaron a las autoridades locales para ayudarlas en el caso fue el agente especial Geck McCrary, del FBI. El agente McCrary era perfilador. Pudo determinar que había una naturaleza muy frenética en los ataques. McCrary les dijo a los investigadores principales que el sospechoso demostró pura ira y rabia mientras cometía los asesinatos. Sabiendo esto, dijo que era muy probable que el hombre que buscaban se habría cortado y sugirió que el sospechoso probablemente se había cortado con la misma hoja que se rompió en el cuello de la joven Melissa. En conclusión, informó a las autoridades locales que estaban buscando a alguien con vendajes en el brazo y o la mano. Unos días más tarde, un par de oficiales patrullaban el área cuando se encontraron con Craig pasando el rato con unos amigos en el parque local. Conocían bien al joven como resultado de sus anteriores enfrentamientos con las autoridades. Cuando los dos oficiales lo vieron, decidieron preguntarle si sabía algo de lo que había pasado en el barrio. Craig no era sospechoso. Solo sabían que estaba familiarizado con las calles y querían saber si tendría alguna idea sobre quién podría haber cometido los crímenes. Cuando los policías se acercaron a él, rápidamente notaron que una de sus manos estaba vendada, por lo que le preguntaron qué le había pasado. Craig no dudó cuando les dijo que estaba caminando por una calle cercana una noche, había estado bebiendo esa noche y pensó que sería una buena idea romper la ventana de un auto. Continuaron bromeando con Craig durante unos minutos más antes de irse y regresar a la comisaría. Al llegar, los oficiales decidieron verificar los informes de la noche en que Craig dijo que golpeó la ventana del automóvil y ver si podían corroborar su historia. No pudieron encontrar nada que indicara que alguien presentó un informe sobre un automóvil destrozado. Tampoco pudieron determinar si la calle mostraba señales de una ventana de automóvil rota o vidrios por el suelo. Con la falta de información para corroborar las afirmaciones de Craig, estaba claro para ellos que había sido poco o nada sincero acerca de cómo se lastimó. En lugar de sacar conclusiones precipitadas, decidieron consultar sus antecedentes penales. Su hoja de antecedentes penales indicaba que la mayoría de los delitos que había cometido eran por allanamiento de morada, así como por acecho. Todo lo que estaban encontrando encendió algunas alarmas importantes entre los dos oficiales. Parecía haber demasiadas coincidencias con respecto a Craig y lo que le ocurrió a su mano. Aunque todas las señales parecían apuntar a que Craig era el sospechoso de los asesinatos, los oficiales no fueron a sus superiores con la información de inmediato. Cuestionaron sus sospechas porque sólo habría tenido 13 años en el momento en que Rebeca fue asesinada y, para ellos, un niño de 13 años no podría matar a alguien con tanta brutalidad. Por suerte, uno de los amigos de Craig los llamó poco tiempo después para contarles cómo Craig se había jactado de haber asesinado a Rebeca y haberse salido con la suya. Esta información les dio lo que necesitaban para acudir a los investigadores principales con sus sospechas. Resultó ser justo la información que el fiscal necesitaba para emitir la orden de registro adecuada. En las primeras horas de la mañana del 17 de septiembre de 1989, las autoridades de Warwick allanaron la casa de la familia Price. Sistemáticamente lo pusieron todo patas arriba para encontrar alguna evidencia física que vinculara a Craig con los asesinatos. Cuando el niño se despertó con la policía registrando la casa de sus padres, todo lo que hizo fue volver a meterse en la cama para volver a dormir. Justo cuando los oficiales que registraban las instalaciones pensaban que iban a tener que irse con las manos vacías, uno de ellos encontró algo intrigante. Se dio cuenta de que había un cobertizo en el patio trasero que aún no había sido registrado. Dado que la orden cubría todas las estructuras de la propiedad, un par de oficiales de búsqueda fueron a verificarlo. No mucho después de que entraran al cobertizo, localizaron una bolsa de plástico que había sido escondida detrás de otros objetos. Cuando abrieron la bolsa, encontraron una gran cantidad de artículos empapados de sangre que incluían cuchillos, ropa, guantes y otras cosas al azar. Sin embargo, el golpe de gracia fue el calcetín empapado de sangre que coincidía con la huella ensangrentada en la escena del crimen de Heaton. Este calcetín les dijo que tenían a su hombre, por así decirlo, y rápidamente lo pusieron bajo arresto. Después de que los detectives le pusieron las esposas a Craig y lo metieron en la parte trasera del coche patrulla, le preguntaron a su madre si quería acompañarlo a la comisaría. Ella accedió y durante el recorrido hasta allí, todo lo que pudo hacer fue sollozar. Craig, por otro lado, parecía totalmente desconectado de toda la situación. Actuaba como si fuera a dar un paseo en coche los domingos. Una vez que los detectives tuvieron a Craig en la sala de interrogatorios, comenzaron a hacerle preguntas con la esperanza de que les diera una confesión completa. Sin embargo, comenzaron el interrogatorio preguntándole por qué parecía tan enojado todo el tiempo. Eventualmente implicaría que tenía tanta ira debido al racismo. El racismo no solo hizo que su temperamento se encendiera, sino que también fue lo que finalmente hizo que la rabia dentro de él creciera. Fue esta rabia creciente la que lo llevó a cometer los asesinatos. Les dijo a los detectives que un día estaba jugando en la calle con un grupo de amigos cuando un hombre blanco los llamó con la palabra en war. Después de que el hombre usó el insulto despectivo contra ellos, maldijo cuando les dijo que salieran del camino. Craig dijo que las acciones del hombre lo enojaron. Admitió que no solo estaba enojado con el hombre por hacer el comentario racial. Craig también estaba enojado consigo mismo, probablemente aún más, por no defenderse a sí mismo ni a sus amigos. No le tomó mucho tiempo jurarse a sí mismo que se vengaría del hombre en cuestión. Craig habló sobre cómo vivió los siguientes dos días viendo al hombre pasar por la calle. Miraba el auto cada vez que entraba y salía del camino de entrada a la casa de Rebecca. Aparentemente, el hermano de Rebecca, Carl, era el hombre que conducía el vehículo y pronunció el insulto racial y maldijo a Craig y sus amigos. Cuando las autoridades interrogaron a Carl sobre el incidente más tarde, él contó una historia completamente diferente. Admitió haber visto a los niños jugando en la calle el día en cuestión. Carl dijo que nunca gritó ni maldijo a los niños. También niega rotundamente haberle gritado una palabrota racial a Craig o a cualquier otra persona. Después de que Craig les contó a los detectives sobre su rabia hacia el hermano de Rebecca, hizo una confesión completa. Afirmó que la noche del asesinato de Rebecca esperó a que toda su familia estuviera dormida en la cama antes de introducirse en la casa. Craig les contó cómo se coló en el patio de su vecina, saltó la cerca y terminó en el patio de ella, solo para decepcionarse cuando el automóvil que estaba buscando no estaba estacionado en el camino de entrada. Cuando no vio el vehículo, regresó a su casa, donde fumó un poco de hierba que probablemente estaba mezclada con el SD. Después de drogarse, decidió escabullirse por la otra casa para ver si el auto había regresado e incluso si no lo había hecho, entraría y robaría algunas cosas. Al regresar al patio, notó que la televisión estaba encendida. Una mujer yacía en el suelo cubierta por una manta. En ese momento se convenció de que entraría a la casa y mataría a la mujer mientras dormía. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley saben que algunas personas hacen bastantes confesiones falsas, especialmente si quieren impresionar a alguien. Entonces, para determinar si estaba diciendo la verdad o no, los detectives le preguntaron qué más recordaba de esa noche. Dijo que recordaba que había cajas en la esquina de la habitación. Fue entonces cuando las autoridades supieron que habían arrestado a la persona adecuada. Cuando Craig les contó a los detectives cómo había asesinado a Rebecca, se lanzó a confesar que había matado a Joan y sus hijas. Dio detalles precisos sobre cómo había estrangulado a Joan porque ella lo había encontrado justo después de entrar a la casa. Después de que Craig describiera cómo había estrangulado y apuñalado a Joan, habló sobre matar a sus hijas. Entró en vívidos detalles cuando recreó los gritos de terror de las niñas. Sus gritos mientras le rogaban que se detuviera, incluso mientras las apuñalaba con tanta violencia. Una vez que los detectives lograron que Craig comenzara a hablar, no iban a hacer nada para detenerlo. Solo podían sentarse en silencio y aferrarse a las palabras de Craig cuando escribió con tanto detalle los asesinatos que cometió. Cuando finalmente terminó de hablar, los detectives tenían información más que suficiente para acusarlo de cuatro cargos de asesinato en primer grado y dos cargos de robo. El día que fue arrestado, Craig estaba a punto de cumplir 16 años. En 1989, cuando Craig fue arrestado por los asesinatos, estaba activa la Ley del Sistema de Justicia Criminal de los Estados Unidos por la que los servicios penitenciarios no podían encarcelar a los delincuentes juveniles más allá de los 21 años. Por lo tanto, cuando Craig fue declarado culpable de los cargos de asesinato, solo fue sentenciado a cumplir de cinco a seis años en un centro de menores. Si hubiera sido mayor de edad cuando cometió los crímenes, habría recibido cadena perpetua obligatoria. Las leyes sobre delincuentes juveniles en 1989 aseguraron que después de que Craig cumpliera los cinco o seis años, sería liberado y sus antecedentes penales serían sellados. Sin embargo, las acciones de Craig después de que fue sentenciado, incitaron a las personas a tomar las medidas necesarias para realizar cambios en el sistema. El 21 de septiembre de 1989, Craig se declaró culpable de los cargos y fue trasladado. Mientras estaba en otra instalación, se le ordenó a Craig que se sometiera a terapia psicológica y exámenes para determinar el curso de acción adecuado necesario para rehabilitarlo. Craig no estaba dispuesto a cumplir. Se negó rotundamente a someterse a todos y cada uno de los intentos que hicieron los funcionarios de salud y prisiones para involucrarlo en el tratamiento obligatorio y la terapia. Por lo tanto, ha permanecido sin tratamiento. No mucho después de que Craig recibiera su sentencia por los asesinatos, la gente se dio cuenta de que los adolescentes eran tan capaces de cometer crímenes horribles como los adultos. La indignación pública por la clemencia de Craig como delincuente violento debido a su edad fue suficiente para que la gente exigiera acciones para evitar que fuera liberado después de cinco o seis cortos años. En 1990, los ciudadanos de Rhode Island comenzarían a ver cambios en el sistema de justicia juvenil. Jeffrey Pine, el fiscal general adjunto, y Kevin Collins, detective de la policía de Warwick, unirían fuerzas para ayudar a aprobar algunas de las leyes que se estaban promulgando. La pareja jugó un papel decisivo en la aprobación del proyecto de ley O'Neill que endurecería las pautas de sentencia para los delincuentes juveniles. Desafortunadamente, sus arduos esfuerzos no serían suficientes para mantener a Craig tras las rejas más allá de su cumpleaños número 21. Pine no quería sentir que les había fallado a los ciudadanos de su gran estado de Rhode Island por lo que decidió que la mejor manera de entender a un delincuente como Craig sería aprender de las personas que dedicaron su vida a detenerlo. Viajó a Cuántico para asistir a cursos de capacitación impartidos por el FBI. Mientras tomaba estos cursos, Pine descubrió que no había una forma práctica de tratar a este tipo de delincuentes para garantizar que no vuelvan a delinquir. Pine llevó la información que recopiló de los cursos en Cuántico a los tribunales de Rhode Island para obtener su ayuda. Solicitó a los tribunales que emitieran una orden que obligara a Craig a someterse a pruebas psicológicas en cualquier terapia relacionada con los resultados de esas pruebas. Incluso con la orden judicial, Craig se negó abiertamente a participar. Su negativa flagrante permitió que Pine presentara cargos por desacato a la corte contra Craig en 1994. Mientras Craig estaba en la corte enfrentando los cargos de desacato, arremetió públicamente y amenazó con matar a un oficial correccional. Teniendo en cuenta que era un asesino convicto que amenazó abiertamente con volver a asesinar, fue declarado culpable de los cargos de desacato y sentenciado a cumplir 15 años adicionales con 8 suspendidos. Con su comportamiento, el propio Craig garantizó que permanecería encarcelado después de cumplir los 21 años. Desgraciadamente, el comportamiento violento de Craig solo se había intensificado desde que fue encarcelado. Desde 1926 ha logrado agregar más y más tiempo a sus 5 o 6 años originales y los 15 años adicionales que recibió por los cargos de desacato a la corte. En 1996 recibió un año adicional por morder el dedo de un oficial. En 1997 fue acusado de desacato por no cumplir nuevamente con los mandatos psicológicos ordenados por la corte. Fue nuevamente declarado culpable, recibiendo 25 años adicionales, 15 suspendidos. En 1999 y 2001, Craig atacó verbal y físicamente a dos oficiales y recibió 4 años adicionales agregados a su sentencia. En el año 2017, Craig atacó a un compañero de prisión con un arma de prisión casera y recibió 25 años adicionales. Antes del incidente, en 2017, su primera audiencia de libertad condicional habría sido en febrero de 2022. Sin embargo, ahora que recibió los 25 años adicionales, muchos creen que Craig Price nunca volverá a ver la libertad en esta vida. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.